¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con Agro Energy. Yo soy Mayra Kost y en este video hablaremos acerca de micorrisas. La naturaleza es muy sabia y las micorrisas son un ejemplo de ello. Una micorriza es la asociación entre algunos hongos y las raíces de las plantas. En esta asociación, la planta le proporciona al hongo carbohidratos y un espacio en donde completar su ciclo de vida. Y a cambio, el hongo le permite a la planta una mejor captación de agua y nutrimentos minerales con baja disponibilidad en el suelo, principalmente fósforo. Además, le brinda defensas contra patógenos. Los hongos que participan en estas asociaciones son clasificados de acuerdo a sus características, las especies y las plantas involucradas. Las micorrisas se presentan dependiendo del ecosistema y el tipo de suelo. Estas asociaciones entre hongos y plantas son beneficiosas para la agricultura, ya que los cultivos obtienen grandes ventajas de ellas. Las investigaciones han dado paso a que se puedan obtener grupos de hongos compatibles entre sí para su uso en la agricultura, ayudando a mantener mejor los cultivos y obteniendo mayores rendimientos. De esta forma, se reduce el uso de agroquímicos y se le brinda a la planta una herramienta para poder sobrevivir y poder obtener los nutrimentos que requieren. Muchas gracias por seguirnos y recuerda, AgroEnergy en Aquía Solar, al servicio de la agricultura.